No voy a decir cómo puedo tener tanta mala suerte, joder. Bueno, Sariña, no vengo a responder todas las preguntas que han salido en el vídeo porque obviamente son algo personales y son cosas que te pasaron en cierto momento de tu vida que yo compartí contigo y tuve la suerte de compartirlo. Así que desde aquí, desde Murcia, desde un sitio bastante lejano al que tú estás ahora mismo, te mando muchas felicidades y espero que lo pases el Stats y Piruleta y nos veremos muy prontito. Sariña. ¿Has visto que camiseta más coquilingo? Me he puesto una camiseta de ser la última moda. Es de mi madre esa, eh. Hasta luego. 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 Hasta luego.